¿Qué pasa chavales? ¿Cómo te estamos aquí en una nueva serie? This War of Mine, ¿vale? Es diferente a lo que suelo subir, ¿vale? Ni ningún juego de... De modo campaña, por así decirlo De... 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 De fine print shooting Ni un juego de terror, ¿vale? Un juego que más o menos se... Se refiere a la supervivencia, ¿vale? Con gráfico en 2D Pero no... No, no os vayáis, ¿vale? Porque en 2D no significa nada Porque un juego es... De puta madre, ¿vale? Este es... Básicamente... Inspirado en medio de una guerra civil, ¿vale? Y tienes que sobrevivir, ¿vale? Ya sabéis que... En las guerras civiles, pues... No llegan recursos Y tienen que buscarse la vida y tal Nada, he probado el juego, ¿vale? No he jugado casi nada Así que voy a... Lo voy a anotar cuando juegue Vamos a probarlo He probado simplemente a ver si iba A ver si me iba a poner a grabar Y me ha explotado aquí el juego o algo No, pero no Así que nos vamos a empezar la partida Y ahora veremos Porque no he jugado, ¿vale? He visto simplemente un... Un par de vídeos Para ver cómo era el juego y ya está Fuck the world ¡A la mierda, a la verga! Eso es lo que pone ¡Cala, a la verga! Bueno, ya ¡Ya! Tranquilo Vemos que es una especie de casa Ya veis que los gráficos son así en plan Pero supuestamente por las noches Tenemos que salir a coger recursos y tal Y puede haber otros bandidos Que nos pueden reventar O simplemente los de... Los militares de la guerra Nos meten un traillazo en la cabeza Y nos dejan tonticos, ¿no? ¡Ay! Vale, parece que hay como tres personajes Cuando estalló la guerra civil Mucha gente... Bueno, esta vez lo leo, ¿vale? Que solo duraría un par de semanas Los militares del gobierno tardaron un año En conseguir rodear a los rebeldes de la capital Lo que cortó sus líneas de suministro La población civil atrapada en la ciudad Sufre hambruna, enfermada y bombardeo Supongo que seremos nosotros Katia conoció a Pail Vale, supongo que Pail será alguno de estos dos Y Bruno... Ah, y Bruno antes de la guerra Antes era periodista Y Bruno tenía su propio programa de cocina en la televisión Paul era la estrella del equipo de fútbol local Y lo entrevistó una vez Ahora se encuentra en circunstancias realmente distintas Buscan comida y refugio Vale, supongo que esta es la periodista Este tiene cara de futbolista No creo que sea este Es un pelín gordico Supongo que será el cocinero Así que nada más me va a ganar Vale, por lo que veo la cámara se mueve bien Suave y sigo Y esto, por lo que he visto Hay que como que recogerlo, ¿no? A ver cómo manda el tío Vale, vamos a mandar a la gente aquí Como voy a estar todos descansando Y ya por la noche supuestamente salimos a... A pillar cosicas Vale, más... Ah, mira Ah, que me dan materiales Vale, vale Lo cojo todo No sé si esto tendrá un límite de... No sé Lo cojo todo ahora y ya... No, tú Pa' acá Vamos a hacerlo así La puerta está cerrada Oye, pues eso ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ganzúa! Anda, mira Es de un solo uso Supongo que... Lo más normal sería utilizarlo pa' acá, ¿no? Ah, vale No hace falta leer el clic derecho Me da de izquierda los dos Vale A tú pa' acá Y tú tira pa' acá Limpiando Mira, tú ya limpia el camino Katia Habilidad para regatear Mira, eso mola Buen cocinero ¿Y tú? ¡Algo enfermo! ¿Qué dices? Vale, aquí podemos ver nuestras cosas Algo enfermo ¿Dónde está este? ¿Este es Paul? No Pues no sé Bueno, esto lo he visto ya Tenemos que dejarlo Por lo que veo En la cama, ¿vale? Que descansen y tal Lo típico, ¿no? De los enfermos Y aquí supuestamente no sabes Si tienen hambre y todo eso Que lo más recomendable Es que pasen mucha hambre Y ya que coman, ¿no? Porque si no Mal pinta Mira, aquí parece que es como crafteo ¿Vale? Y aquí tenemos que mirar Ya, solo en la casa, ¿sabes? Después podemos salir Y también están los Los grados Y ya la gente va muriendo Y una vez que mueren Ya no salen más Y supuestamente vienen personajes nuevos Y todo eso Tenemos camas Hornos Talleres Trenumen decentemente Y sin dolor de espalda Ya sea de noche o de día Oye, pues no vendría mal Hacer una cama Más que nada Porque Era Paul Paul está malo Ah, mira Ah, que lo coloco Y todo, que guapo Yo me quedé Se colocaba solo Y no sé Tiempla Bueno, se van a ponerla aquí mismo Parece que es como El lugar central de todo Sí, pues no lo coloca Bueno, no sé si tiene Si tiene que construirla Vale Y tú pues descansa, hombre Si estás enfermo Mejor descansar Y no te arriesgue la vida ¿Qué tiene? Tiene algo raro en la cara Tiene una gabardina O algo de eso, supongo No, pues venga Está tardando mucho Espero que dé cositas de De calidad No, que se puede usar para fabricar medicina Ah, me Miren, esto es la nevera Está más vacía que Que nada Joder Este juego me lo pensaréis Subirlo con cámara o no, ¿vale? Si veo que os molesta Aunque no sale No sale interesante en esta parte En donde está mi cara Ahora mismo solo sale lo de salir del juego Y ya está Digo, por si alguno está ahí en plan Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a andar esta a dormir Y tú pues Esto no sé para qué es Medicina puede ser Cuando sale ahí una cruz Ah, para mejorar el taller En mi comida Pues no tenemos piezas Así que No sé, es algo interesante que hacer No podemos hacer Con esto que podemos hacer Esto es madera libre Le quita algo para cocinar Comida Ah, amigo, esto es para comida Ah, mira, y esto es para herramientas Oye, pues Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Si tenemos todos juntos Venga Construye Y este Una pena que esté malo Porque iríamos más rápido Sinceramente, pero bueno Hay un armario Espero que me dé ahora aquí Una metralleta Con 300.000 millones de bales Eso también es un problema, ¿vale? Las bales Ah, mira Esto es Azúcar Agua limpia Y esto no sé qué es Vale, esto es Creo que es supuestamente Para un Hombre que viene por la puerta Y te permite intercambiar cosas O no lo sé Ay Vamos, no, tú Tira para acá El armario este Tampoco hace falta de corras Pero bueno Esto es como Vale, aquí sale Crecí en esta ciudad Pero me fui a un extranjero A estudiar Y empecé a trabajar Vale, esto es lo que no he contado antes Bebedora de café Ah, mira Aquí no pone como los vicios Fumador Uf Son peligrosos Recuperándose Eso está bien ¿Qué pasa aquí? Ah, vale, vale Así que haré a Y este, vale Este no tiene ningún vicio Así que bien Paul sale barato Pero está malo Ay, él no es malo Aquí en los malos De este juego vamos a sufrir Pienso eléctrico Mola De momento parece que no hay ningún límite En la base Simplemente porque esto está dentro de la base También puede ser Aquí que hay Vamos aquí Cógelo todo Tú, pues Oye Se puede usar para forzar puertas Hasta que se rompa Lente rugosamente Ay, ay, ay Eso no me mola Vamos a construir una palanca Venga El cuchillo ese No sé que Que hacía falta Pero Vendría bien también el cuchillo No, Paul Tenemos suerte de aquí No haga frío La verdad es que no Supongo que habrá Época de invierno Y todo eso, ¿no? Pues sale el termostato ese Supongo ¿Qué pasa? No sé si puede abrir o no Mira, tenemos ya palanca Eso mola Y ahora me interesa Cabe en la pala Porque creo que la pala Es para acabar los hoyos estos Tiene pinta No sé si lo tengo seleccionado O simplemente lo coge Tiene la silla esto Voy a comprar una silla de game ya Bueno, perdón A ver si no No es mal corriente Y termino A ver si coge No, no, si no La tengo sin hacer tú Fuera A ver, te abrí esta puerta Mira, ya aquí está Como la sala de medicina Vale Está bueno Supuestamente ya he hecho eso Y es casi No sé si hacer la ganzúa Pero de momento no ¿Eh? Componentes Piezas de arma Hace falta Para hacer el cuchillo Vale Vale Ya no podemos hacer más cosas Necesitamos más Componentes Y una silla como que no Y una radio No sé Yo creo que lo mejor Se... Ah, mira Con esto es fluvial Flu... Fluvial Uy ¿Qué es eso para depurar? ¿El agua de lluvia o de estrellas? Anda Esto mola Pero nada, tú Aquí te acaba un poco De momento no hay nada A no ser que aquí haya En alguno de los sitios Componentes de eso Pues ya podremos hacer Lo de la cocina Que yo creo que en principio Es urgente, ¿no? Aquí no hay nada Vaya timo, ¿no? Esa la Pues tira para arriba La rompe toda la... No sé si romperá la palanca Ah, mira Aquí está Vale, vale La usa sola Amigo Anda Y los montones estos no dan nada, ¿no? Vaya timo Si le doy aquí, ¿qué pasa? Sale el tío para afuera o algo Vale, aquí supuestamente Para acabar el día directamente Eso mola, eso mola Y eso mola Ok Abre esto Mientras te abre eso Podría forzar Si tuviera Esa herramienta Ah, vale Estaba usando esta la herramienta Ah, ya está La puedo soltar Y tú Acabá Ya sé que ha abierto esa puerta Pero esa puerta puede esperar Acaba, acaba Me he hecho romperla Menos mal que tengo esta pala Sí, menos mal Porque el otro me parece Estaba acabando las manos A ver De noche No Ah, mira, me ha dado tiempo Coge esto Un libro, no sé qué Venga, pum De noche Y ahora de noche Amigo mío Vale Vale Se ven aquí como Diferentes puntos Digo que elegí entre Vale Este está enfermo Así que no Yo creo que no convendría Llevárselo Dormí en la cama Vale Si pongo este Normal, ¿no? Porque solo hay una cama Debíamos hacer más Más, querido Vigilar No, rebuscar Ah, rebuscar Lo llevamos nosotros Pues nada Tú vigila Porque supongo que nos atacarán La base Casa bombardeada Hace poco que bombardearon Este vecindario Y muchas casas Siguen ardiendo La gente huía De toda prisa Así que tal vez Encontramos algo útil Grande cantidad de materiales Cierta cantidad de Medicamentos Grande cantidad de armas Oye, pues Esto, por ejemplo Un montón de armas No sé qué Pim, pam, pum Peligro Vale Pues yo creo Lo mejor sería esto, ¿no? Supuestamente aquí no hay peligro Vamos a llevar No, no podemos llevar esto Sí Yo creo que ya está Vale, eso supuestamente Será para Para abrir los sitios y tal Vivo yo Ven, ahora Vale Vamos Sigue ardiendo ¿Es seguro entrar? Hombre, pues Más le vale Sea seguro Me da cuenta Que no hay casi espacio Esto se va a llenar en A no ser que En pocas cosas También puede ser Pero bueno Aquí tenemos esto Esto en aquí Cógeme todo Ah, mire Nos podemos Podemos mirar Por la puerta Hostia No hay pocas cosas Ni nada, ¿no? Joder Me llevo todo Joder, me llevo todo Ala Nos piramos Pero antes de nada Vamos Ah, mira Es que hay por aquí Y ya en el siguiente Bueno Pues supongo que Al salir ya se acabará La noche directamente Vamos a mirar Sería algo interesante Y ya de paso Mira Vale Yo tenía pensado Usarlo de la pala Y todo eso Para que ya La siguiente vez No nos traigamos la pala Y no Y no ocupe más Más espacio Podemos elegir la pala Para golpear Parece No puedo rebuscar en combate Ah, amigo Sí, sí Es para eso Ya está Vamos a abrir esto Con la pala Ah, mira Se puede ir para abajo Mira Por si no se llegan a ver Las escaleras Que tú sabes Capito Venga Tienes trabajo que hacer A ver si puedo darle velocidad O algo de eso No, no Tiene mucha Mucha ventiga No, me he dicho No, supongo Ostras Aquí se dañan ruidos No, eso es un ruido Eso que es A ver Abrelo Solo quiero que Que la Que le haga palanca Y ya en el siguiente Espero que la siguiente vez Siga Esto abierto A ver si se le dio Otra vez los montones No sé La siguiente vez Me la voy a jugar Y no Sobre todo voy a ir Por la nevera Yo creo que de momento No van a pasar hambre No, no, no No hace falta la abra Abre para arriba Más que nada Bueno, tiene sitio Vale Yo venía aquí muy ligero Y estaba el ruido ahí Espérate Asómate No me fíe un pelo Aquí no hay ni Dios Supuestamente Palanca A palanca Aquí hay otra salida Supongo que sea la misma salida Después de salir por un lado Por otro No sería un poco estúpido ¿No? Que te fueras solo por este lado Venga Supuestamente aquí no hay nadie Voy a examinar Nada, ya examinaré El otro día Corre la salida Amigo Yo me quería salir directamente En plan Ya estoy fuera ¿Sabes? Pero no Mira, se va por este lado Vale, sí Lo que decía Katia ha vuelto Vale, voy Cargando Cargando No sé si este juego Es en plan Los días infinitos ¿O no? Welcome to the El infierno Hola, mira todas estas cosas Ojalá trajera tanto siempre Me río Katia ha estado buscando Un suministro Y no sé qué Pim, pam, pam Hasta las promes No, gracias Vale, pues parece que no ha habido peligro En la casa Eso mola Con hambre Cansado Oye, pues La he cagado, ¿no? ¿Tú qué? ¿Cómo estás? Con hambre, vale Tú A trabajar Se va el agotito Estáis todos cansados Tú descansas un poco Tú duermes Vamos a trabajar A trabajar solo con Paul ¿Vale? Porque Es normal, ¿no? Los otros han estado trabajando Toda la noche Y este está durmiendo Porque estaba enfermo Tampoco le he hecho la culpa Pobre estaba enfermo No Así que vamos a trabajar Solo con este Y esto es que te descanse Supongo que no descansarán Ahora mismo Será el día siguiente Algo de eso Por si acaso Voy a estar atento ¿O de las zonas de estos? Bueno Vamos a trabajar con este ¡Ah, mira, comida! Ahí está De todas formas Me dijeron que no Que no hay de comer Hasta que no ponga Muy ambiente o algo de eso Con hambre Es que no sé Yo sí A ver si se van a morir Haltos de hambre De repente Se mueren todos Supongo que perderemos Porque si muere uno No Esto me haría con zombie ¿Eh? Algo de eso Tengo un juego también preparado Ya para dentro de 300 años El Deathlight Como este En 2D Pero de zombie No sé si es exactamente De supervivencia No creo A ver si ya es modo campaña Pero de zombie Mola Bien mola la zombie Venga ya ¿Tiene comida? Sí, sí A ver si que necesita Tiene un muelo de pollo O lo que sea O carne O algo Van a hacer palanca En la bañera Uy ¿Qué tiene la bañera? ¿Oro o qué? Y ya parece Ya hemos registrado ¿No? Ah no, vale Queda por aquí abajo Ya cuando Esta es la casa limpia Supongo que Acabar día Acabar día ya Espero que podamos mantener La medicina Tiene un sabor Terrible Pero pueden salvar La vida No, por eso mola Y una ganzúa Mola también Cógelo todo Mira que sale Ah sí Había un armario Vale Si lo doy una vez Parece que va corriendo De como le dé Sí Corre el hombre Y ya Si nos da tiempo Intentaremos craftear algo No puede Por cierto ¿Cómo se guarda aquí partida? Cuando termine el día Supongo Menos mal que tengo esta pala La verdad es que sí Mira donde se rompa Se rompa Mira que tanto Vale tú abre Estás todo cansado Así que va a ser un problema Para Para la noche Pero bueno Supongo que el cansacio De darme Basta de dormir No mira Acuérdate que hacía algo Anda Mierda Venda Vale Pero lo que veo Pueden sangrar Supongo que era para eso Mira si no hay nada Nada que hacer Craftear 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 Boda Boda Vamos a craftear alcohol Yo creo que lo de la comida Sería más Ahora mismo más importante Lo de la comida Mira vamos a hacerle aquí la cocina ¿Puedo dejarlo otra vez en serio? Oye ¿Por qué tengo que dejarlo así? ¿Por qué tengo que dejarlo así? ¿Por qué? Así Así se lleva normal De pie ¿no? No en el suelo clavado Me cago en todo ¿En serio? No podemos hacerlo aquí Coloca Y tú También a craftear Venga Tenemos que hinchar Y hacer cosas Ay Y tú Estoy por cambiarte a la cama Sí Vete a la cama Tira Estaba haciendo Para cocinar Supuestamente Que no sé yo Cómo se Amigos Sí El de cocinar Supuestamente Tienen este Este no Si es cocinero Cocinará bien Vale, vale Listo Permito calentar Pues ahora mismo No Ahora mismo Yo creo que esto No viene bien Está de metal El alcohol Yo creo que Mira esto Con esto Fuglia ¿Esto dónde va? ¿Tengo que dejarlo en la calle O algo? No No tiene pinta ¿En el techo? Oye Pues luego a luego Podríamos dejarlo Aquí mismo Para no molestar mucho Aquí 300.000 cosas Nos mola, ¿no? Aquí mismo Venga A craftear todos Todos juntos Haciendo cosas Hay que aprovechar el tiempo Así que venga A ver si puede cocinar Parece Y antes que hacer El combustible Pero nada Al momento no hace falta Ah, vale Para cancelar la construcción Se puede mejorar No, pero yo Convenga ¿No? Mejorarlo Hostia Un hacha Un ojo de sierra Hostia ¿Cómo no? Vamos a hacer todo lo que se pueda Aquí Primero Vendría bien esto No sé para qué Pero Una radio No sé para qué es esto Pero Estoy por dejarla No hay ninguna silla por ahí Ah, vale Ya tiene mesa Y toda la radio Uy El pelo Bueno Vamos a dejarla ¿Dónde dejo esto? Aquí mismo Me pillé buena señal Nada Esto ya es construir por construir A esta vez le estoy cagando Porque estoy gastando recursos Lo tonto Pero bueno Tenemos comida Tenemos hierba Cuidado Hay poca Pero bueno Con hambre Supuestamente tienen otra Otra fase de hambre Que es Mucha hambre Algo de eso Algo de agua Algo de la limpie Necesitarás para preparar Una buena comida Fabricar alcohol Carpa Ah, necesitamos esto Esto creo que se hacía aquí, ¿no? Por aquí se hacía Tú construyes la radio Y tú Vale Esto que hace falta Hace falta componentes Esto es la base Que se hace bien puñado Vale Pues ya está Yo creo que ya De momento Ya vale todo No hay nada que hacer Desgraciadamente Si me voy para afuera ¿Qué pasa? Es Paul Paul Mira Tenemos wifi Bueno, no, la radio El día rebelde Nos ha pedido Que avisemos A los oyentes De que No crucen el frente El cumplimiento Puede conllevar la muerte Juy Estimulando Lo mismo Lo mismo todo el rato Vale, Timo Esto es un Vale, Timo No, buena Acaba el día Supongo, ¿no? Acabó La noche Con hambre Con hambre Con hambre Con hambre Venga, vigila ¿Y si me he llevado dos para rebuscar? Ahora me puedo llevar uno solo Vaya, Timo Como tú Vigila Vigila Sí, ya Ah, mira, nuevo O sea, iglesia Eso mola Ay, ay Esto supuestamente No me hace falta ya He abierto todo lo que había Me piro Me las piro No sé cómo se Supuestamente habrá mochila Algo de eso, ¿no? Para Para el tamaño Del inventario Muy poco No sé Doce No es que sea Digo yo que esto No vendrá gente nueva, ¿no? Ahí de repente En plan Eh, ¿qué pasa? Ahí en plan Me vienen sigilosos Vamos ya a saco Aquí cogiendo cosas Y ya cuando no quede más recursos Aquí, pues Hostia, todo el comida Que hay aquí Soy rico en comida Soy rico en comida La cama ¿Qué tiene la cama? Se tiene algo interesante La cama Hostia, pues El medicamento Vendría bien Me deja esto No Me llevo uno Y esto me lo llevo Y aprovechamos el espacio Pues ya está Pírate Me piro Si os congurre He jugado de fútbol No pasa nada Es un extremo derecho Pi, pim, pim, piri, pim Día 3 Nacionalismo Hoy he conseguido un buen botín Mira lo que tengo La verdad es que sí La comida no ve Paul Ha estado Vale Y bueno Vamos a dejarlo aquí ya Yo creo que ya Ya está bien Y no sé Donde guarda el juego este No he visto en ningún momento Como guarda la partida Ni nada Pero bueno Vamos a dejarlo ya aquí No sé Aquí no puede nada Autoguardado Y supongo que guardará Por el día Algo eso Así que nada Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os guste el juego Y tampoco lo subiré Seguramente no lo suba tan Tan diariamente Pero lo subiré De vez en cuando Si veo que os mola Pues lo subiré Si no Sí, claro Muchas gracias por ver este vídeo Y nada Hasta la próxima Adiós Y decidme también si Comer Consejos Vale Bueno, se juega muy bien este juego Y también Si preferís con la cámara o no Si queréis ver mi careto En realidad no topa mucho Pero a lo mejor este juego Si que Es mejor no No ponerla en canal Si no, muchas gracias por ver el vídeo otra vez Y adiós